y pues vamos a cambiar de tema y resulta que este tú conoces a una a una escritora que se llama roberta garza no bueno pues roberta garza es una escritora investigadora y periodista y resulta que ya ya sacó un libro que se llama marca me amo que no no es sobre gloria travi no yo nunca dije que te me quedas viendo como diciendo y trae a maria la portada no fíjate que es sobre la vida la vida de la verdadera historia de que renier pues que resulta que hizo este este libro que se llama marca me amo y donde cuenta toda la historia de que renier este este tipo que está en la cárcel por andar de puercote haciendo sus porquerías de la secta con todo esto de la secta de nation no y en donde bueno ya sabemos que que ahí era desde sus predilectos este como se llama emiliano salinas emiliano salinas alguien es que bueno y entonces dicen que está bien interesante y bien bueno el libro que lo voy a ir a buscar pero si va a sacar cosas con con emiliano salinas debe ser no sí pues pero deja de emiliano salinas que además trae ahí toda la toda la historia y todo todos los los datos de esta mujer la hija del dueño del periódico reforma y entonces dicen que ahí trae incluso el correo electrónico que ella le mandó a que hay renier esta mujer de junco este que le mandó a que hay renier para ofrecerle a su hija menor de edad ya sabes que le ofrece la virginidad y no sé qué tanta cosa la puerca esta tonta este con tal de quedar bien con el amo entonces que está toda la historia súper interesante y obviamente en este libro roberta garza también habla de de emiliano salinas y de ludica paleta tiene que ser y le voy a hablar a ver si trae el libro y digo la foto del tatuaje según que dice la ludica que no tiene y que dice doña pati que sí y que dice la otra que parece que ya lo vio también igual que yo pues a lo mejor sí muy segura ella lo dijo así es a no si lo dijo pati chapoy entonces así es cierto oye hay que creerle ya luego que tenga que pagar sus 183 mil ya no le alcanza para otra demanda ya no friegues oigan y fíjense que el día de ayer bueno fue un día de de tanto pleito tanto grito tanto lloriqueo lo que falta todo verdad espérate la otra semana como se va a poner no se va a poner peor fíjense para empezar ayer no pero vamos a remontarnos ayer en la mañana en la 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 fregada mañanera no resulta que ya en la noche que ya estaba viendo la televisión de repente sacan una nota de que había habido pleito en la mañanera y entonces este resulta que lo que pasó fue que un reportero le preguntó al presidente que este más no más no más no fue pregunta más bien fue un una sugerencia que le hizo que le dijo oiga este señor presidente yo quiero recomendarle que si fuera posible que mandara a investigar la secretaría de finanzas y de hacienda y crédito público a tales personas y se puso a decir nombres como ocho nombres no dijo porque resulta que tengo información de que estas personas andan promoviendo y ayudando supuestamente mucho en lo que es el paro de este 9 de marzo no el paro el paro feminista dice andan ayudando mucho pero no precisamente porque porque te quieran apoyar a las mujeres sino porque hay un empresario muy potente este de otro país que es el que les afloja la lana para que hagan de nada haciendo sus argüentes así con es con esos pantalones lo 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 dijo no este bueno el caso es de que ya dijo dijo fue la respuesta del presidente bueno dijo ya déjense de cosas amor y paz ah bueno dijimos bueno pues si tiene razón no vamos a querernos todos ya ahí quedó termina la mañana se salen y entonces resulta que afuera una de las mencionadas que es una periodista activista que se llama la blanca guerrera se llama y entonces una de esta activista se encuentran se encuentran no baile gritone al reportero no baile gritone al reportero y le empieza a decir oye me tuvo que crees que a mí me tienes que estar poniendo en duda y no sé qué a mí que me tienes que andar mandando investigar y la verdad no sé qué es más creo que tengo aquí el videito deja ver no significa que no tengamos siquiera siquiera tantito de conocimiento para decir lo que decimos aprende a respetarlo les llamas prostitutas a las compañeras te atreves a mí a mí que no me conoces en efecto a sugerir que me investiguen investigame tú y a las pruebas me dé mi tú y si no renuncias a tu cargo te disculpas con tu medio ya terminaste no no ni siquiera te imaginabas que estaba aquí no claro y la próxima vez apréndete mi nombre frida guerrera no guerrero bueno ahora escúchame no no te voy a escuchar no corras corró o sea tú crees que yo voy a ponerme al nivel de un sujeto macho como tú no te atrevas siquiera 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 nunca en tu vida a mencionar mi nombre antes de limpiarte la boca y no tengo por qué escucharte te vine a contestar tu pregunta mi pregunta mi respuesta es escuché no sabías que estaba aquí ya terminaste no no quiero hablar contigo no corras oye no me manda un diálogo no con sujetos como tú entonces eres igual que las que te quede una cosa clara yo no estoy apoyando el paro que bueno revisa que bueno te felicito y qué bueno que des la cara te felicito y si pedí esa investigación es una autoridad yo soy una funcionaria yo no lo sé pues entonces yo no lo sé todos se le echaron encima a se llama marco antonio olvera no para empezar lo que me llamó mucho la atención de la nota además de esta gritoniza y demás estas tonterías que andan haciendo fue que fíjate que marco antonio olvera yo lo conozco hace muchos años así porque resulta que marco trabajaba en la fuente de espectáculos cuando yo iba empezando en este mundo de la parándula y él también éramos hermanas desde aquellos años y tenía años que no lo veía que no sabía nada del hecho yo pensé que está sabido vivir a otro lugar ya se dedicaba otra cosa ahora está trabajando para política en un medio que se llama bajo hay no recuerdo cómo se llama el medio perdón pero pero está trabajando ahí pero lo que me llamó mucho la atención a veces que me dio mucho gusto ver lo que anda que anda ahí en la bola aunque le estén echando frijoles es que digo a ver ok ya la mencionó a ella como parte de una investigación que por algo ha de ser que le salió ese nombre de frida guerrera no yo no sé si sea buena persona mala persona yo no se llama verónica creo no frida pero no verónica o sea su nombre real de verónica algo pero pero a villarrazo bueno pero su alias es frida guerrera bueno el caso es de que a ver si tú estás tan consciente y tan convencida que no tienes nada que ver y que te pueden investigar lo que quieran y todas maneras como ella dijo te reto a que a que me investigues pues en qué le afecta que alguien diga eso el que va a quedar mal es él y así así se lo hubiera dicho al reportero se lo hubiera dicho sabes que investiguen y cuando ya resulte todo te vas a dar cuenta que el único que va a quedar mal es más hubiera llegado decentemente decirle oye escuché lo que comentaste sólo vengo a decirte que este que adelante si tienen que investigar que investiguen solamente te pido que cuando se compruebe que yo no tuve nada que ver en nada y no he recibido ni un quinto pues pidas una disculpa pública así como lo hiciste hoy pues que lo hagas en su momento no si hubiera quedado muy bien su su reacción a mí me pareció de de vecindad de terrible es que cuando te enojas es porque sabes que no tienes la razón o sea normalmente casi arregla no y y luego lo ves que le echaban pleito otros pues resulta que los otros hasta aventones le dieron a marcos si dos lo aventaron porque no más porque están defendiendo a la amiga o a la conocida o la que sabrá la colega o como quieras llamar pero este en una modo sabes bastante extraño eso digo que no pasa en la fría y yo por lo menos te puedo decir que el tiempo que yo conocí a marco antonio albera y que conviví con él y que coincidimos en muchos eventos muchas entrevistas este un tipo muy educado muy correcto llegaba hacia su trabajo sacaba sus notas sus notas siempre muy suavecitas muy muy este de color y demás y y nada de perrear como yo no entonces este pues se me hace raro que le estén echando las hablas así que marquito saluditos y échale ahí échale sus frijoles pues andan ahí pero pero aparte mi George o sea él él se comportó como caballero ya terminaste ya verdad déjame hablar a mí o sea está bien que yo tuve mi oportunidad y se le dio chance de hablar y viste cómo se iba la mujer sí pues por eso le dijo no corras no corras pues sí ya fue cuando se prendió la otra vez no no estoy corriendo pero pues a ver ay no está parado ay no 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 hay que tener los pantalones y más cuando tenemos la razón y sabemos que tenemos la razón sí hay que tener más de decir aquí estoy lo que necesites no pasa nada nomás vamos aclarando los puntitos no y ya pero no